Más Inés ¿Sabes dónde estoy, no? Estoy en el medio de la pista de Fórmula 1 de Malasia Tomá esta Tomá esta Tomá Impresionante Genial, mirá Todo el mundo La gente que tenía las mejores ubicaciones Abrieron la puerta Lo dejaron pasar Impresionante Increíble Esto hay que disfrutarlo Hay que disfrutarlo Y lo quería compartir con vos Ahí está ¿Está, Milton? ¿Qué ganó? ¿Qué tal? No tiene, no tengo que visitar No se sirven paraacas ¿Qué tal? Y si es que nos vamos a dar los autos. La Ferrari siempre tiene algo, ¿no? Ahí está la Ferrari. Siempre tiene algo. Aunque no gane. La Ferrari siempre tiene algo. La Ferrari siempre tiene algo.